El día de hoy vamos a conocer el archipiélago de Espíritu Santo, vamos a pasar por pequeños islotes, nos vamos a dirigir hacia la isla Espíritu Santo, pero vamos a detenernos en un lugar que se llama San Gabriel, que hace muchos años fue un lugar, un creador de perla madre, y es un lugar muy emblemático de la zona, ya que ahí anidan fragatas, es una área natural protegida, y también tiene una historia muy padre, que hace muchísimos años un creador de perla madre, Gastón Vives, que estuvo aquí en La Paz, que bueno, se habla de que de aquí salió la Carmen Aida, una perla que tomó ese nombre de Carmen Aida, las hijas de este señor Gastón Vives, y bueno, que esa perla fue obsequiada al gobierno inglés, y que es una de las, en una de las coronas de la reina, se presume que esa perla color verdoso, es la Carmen Aida, que salió de aquí de La Paz, el gobierno de Inglaterra no lo ha negado, y tampoco lo ha comprobado, entonces, bueno, es una historia muy padre, posteriormente vamos a llegar a un lugar que se llama La Partida, donde se apunta el Espíritu Santo con La Partida, vamos a pasar por un pequeño canal de navegación, que es utilizado por los pescadores de la zona, y vamos a ir, digamos, por la parte, por detrás de la isla Espíritu Santo, hasta llegar a los islotes, en donde es una zona núcleo, es una zona protegida, para la especie de Salofus californianos, que es la especie de lobo marino californiano, el día de hoy ya, estamos ya en octubre, ya está abierto, ya podemos bajar a hacer buceo, inclusive a esnortelear cerca de los animales, sin contacto, se ha prohibido el contacto, no podemos acosarlos ni tocarlos, únicamente podemos observarlos y disfrutar del carisma que tienen esos animales, y posteriormente vamos a parar también a tener un pequeño lunch en una de esas pequeñas bahías del Espíritu Santo que se llama El Candelero, en donde ustedes van a poder disfrutar de sus burritos y a refrescarnos un poco. El Candelero